¿Tiene sentido que la señora Keiko Fujimora tenga que afrontar 36 meses de prisión preventiva, señor presidente, sin acusación fiscal? Contra ello iba mi trabajo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, César Novi? Bien, 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 bien. ¿Qué es lo que se llama Keiko Fujimora? Las mentiras hay que también entenderlas en su propio contexto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!